El día de hoy, nos embarcaremos a conquistar el nuevo mundo. Increíble, pero ni arrancamos y ya hay un error. La expedición de Hernán Cortés no salió de España, sino de Cuba. Y no salió con un gran desfile y festejos. Salió a escondidas y a las apuradas porque el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, había desautorizado su expedición. Los doblones de oro nos inventaron hasta 1537. La leyenda del dorado comienza después de la conquista del Perú. Y si bien acepto que ya antes podía haber rumores de una ciudad con mucho oro, ni en pedo te acepto que ya hubiera hasta un mapa. ¿Por qué jadear como un perro lo convencería? Las pesetas no se inventaron hasta el año 1868. Pusieron dos monedas distintas y ninguna es la correcta. Recién vimos que entre dos hombres se puede levantar ese cofre. Así que Miguel y Turio deberían ser capaces, aunque sea de moverlo. Esclavizar súbditos españoles estaba prohibido. Y si bien los abusos existían, esto se hacía con los indígenas, no con los peninsulares. Emocionarse por Cuba en el año 1519. Esto funciona. Viejo amigo, si literalmente lo acaba de conocer. Me encanta esta peli. La verdad no entiendo si la peli está tratando de decirnos que son idiotas, que no saben remar o que tienen tanta hambre que ya no saben ni lo que están haciendo. ¿Cómo es posible que Tulio no viera la costa? ¡Estoy! ¡Tulio! ¡Lo logramos! ¿Qué es eso? ¿El mapa? ¡Todo está aquí! Las posibilidades de que Miguel y Tulio llegaran justo a donde el mapa les dice son astronómicas. ¿Salvaste el mapa y no pudiste tomar más comida? Tulio me robó lo que iba a decir. ¡Nada de por favor! No pondría un pie en esa jungla ni por un millón de pesetas. Las pesetas no existían, carajo. Es celestial. Es un raro, ¿no lo crees? Un mundo y hombre natural. Esta secuencia es muy divertida, pero técnicamente para recuperar su ropa tendrían que haber sido más ágiles que un mono. ¿El caballo habló? ¡Alto! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Desperdiciar oro. Algo que sin dudas merece ser destacado es cómo hicieron para que la civilización del Dorado sea una mezcla de muchas culturas mesoamericanas. El arte y la arquitectura son claramente mayas o aztecas. Lo mismo con los sacrificios humanos y el juego de pelota. La ceremonia de los voladores totonecas. El rey fuma en una escena. Esto es un códice. ¡Mirá, hasta tienen macanas de obsidiana! ¡Y eso son cabezas almecas! Hasta podríamos decir que el personaje de Chele es una referencia a Malinche por ayudar a Miguel y Tulio. Y que Sejelkán es una referencia a Cuauhtémoc por ser el primero en sospechar que no son dioses. ¡Un punto menos por cada uno de estos guiños! Aunque se supone que el Dorado no estaba en Mesoamérica. Así que por más interesantes y divertidas que sean estas referencias, en realidad no tienen sentido. ¡Hola, mi señor! Me parece que el mestizaje no se logra así. Y ya saben a qué me refiero. ¿De qué se trata este juego? Explícame, ¿quieres? Hay que pasar la bola por el agujero. Con los muslos, codos y cadera. Falto aclarar eso. Porque acá, uno del equipo rival mete una chilena. Y después Miguel y Tulio ya se ponen a pegarle con cualquier cosa. Incluso meten un caballo a la cancha. Lo cual estoy muy seguro de que es una falta incluso para un dios. Y eso, mi amigo, es un error. Sejelcán sobrevive a esto. Ok, acá se va toda la miércoles. Hernán Cortés lideró la expedición que conquistó el Imperio Mexica, en México. Y las exploraciones que buscaron el Dorado fueron en Colombia y Venezuela. Así que Cortés o el Dorado están en el lugar equivocado. De hecho, no sé ni para qué lo pusieron a Cortés. Hubiese tenido mucho más sentido que lo pusieran a Francisco Pizarro, quien dirigió la conquista del Imperio Inca, y después autorizó varias expediciones en busca del Dorado. Incluso una de las exploraciones estuvo encabezada por su hermano Gonzalo. Y si bien la expedición de Pizarro no salió de España, por lo menos él estuvo en España para firmar una capitulación con el rey Carlos I antes de comenzar su expedición en 1535. Porque como ya dije antes, en 1519, cuando Cortés zarpa hacia México, la leyenda del Dorado todavía ni existía. En serio que poner a Hernán Cortés en esta película es una de las decisiones con menos sentido de la historia del cine. Hubiese estado bueno que en algún momento explicaran de dónde salió este mapa. Las bolas ni mil hombres podrían sostener ese pilar. Miguel, Tullio, Chel y Altivo sobreviven a esto, y sin ningún rajunio. En esta escena podemos ver cómo los hombres de Cortés llevan escopetas y arcabuces, pero sabemos por las fuentes que en su expedición solo llevó lanzas y cañones. Evitaron que Cortés y sus hombres descubrieran la ciudad, pero ¿se dan cuenta de que también dejaron a la ciudad aislada? ¿Cuánto va a poder soportar la gente ahí hasta que se les acaben los recursos? Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por la que hemos pasado. Diga que sea tu espada. ¡Es que hable! ¡Eso haré, pero te advierto que su charla es violenta! ¡Ah, ya! No, no te voy a matar. Yo teímelo, te lo haré. Te haré. Me duele, me duele, me duele. Saludos a Jurrasic Park. Hoy vamos a flailibar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Ahí la tigre Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona Arranca por la brecha el señor del fútbol mundial Y es el tercero, va a tocar para Borruchaga siempre Marabona Señor, 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 ta, 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 ta No me arrepiento de nada Gracias por ver el video